Yo de mayor quiero ser científica ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser científica? Porque me gusta ayudar a la gente ¿Ah sí? Claro, pues claro que sí Puedes ayudar a la gente de muchas maneras Nosotras trabajamos en cáncer pero hay muchos otros temas muy interesantes La ciencia es lo mejor del mundo La ciencia es lo mejor del mundo